En el barrio, en el besar, de las copas los recicleteros espumadas las colillas. En el aire, trenza en el albur de unas palabras. Duerme, duermes en la aurora pálida por las noches. En despertar, duerme, duermes en el esperma entre las sábanas que agotas. Fíjese el vómito alarido que se enrosca en perla santa.